El permiso individual de formación es un permiso de hasta 200 horas de jornada laboral de las que puedes disfrutar para realizar un curso de formación presencial que esté respaldado por una titulación oficial. Pero si la formación que necesitas se debe a cambios que se han producido en tu puesto de trabajo, no puedes pedir este permiso porque esa formación es obligación de la empresa facilitártela. Y se considera tiempo efectivo de trabajo.